¡Ey! ¡Despierta! Lo que hay que hacer para tragar. ¿Qué vas a hacer para tragar? Pues la cena. Hay gente decente. ¿Por qué esa palabrota de tragar? ¿Por qué esa palabrota de tragar? Pero tragas tú cuando... Yo como. Y tú también comes. Tú eres gente decente. No, lo que hay que hacer es tragar. No, mira nomás lo que trajimos hoy, Gerardo Velasco. Son las tortas hechas... ¿Cómo? A mano. Tortas hechas hoy. Tortas hechas hoy. Así me dice un castillo. Che Diego Dalbur. Luis Castillo es el pelanazo de pinta que ya he aprendido aquí en este canal. Sí, espere, espere. Oye, ya. Me despida a Rafa, aunque te está esperando. Rafael Ocampo, caballero, ¿cómo estás? Rafael, compé. Mándame una, mándame una. Oye, ¿no sabes qué cosa más rica es de aquí de las... Ah, no puedo decirlo. Sí, no había sido ya. Esas no son las guacamayas, Gil. Ah, anda, no, no, no son guacamayas. Tres tortitas de carnitas muy exquisitas, Rafa. Hechas hoy. No, te están huleando este pelanazo de pinta. ¿Cómo son estos? Nos vemos mañana, Rafa. Nos vemos, señores. Vienes mañana a la noticia. Ah, mañana no vienes, ¿verdad? ¡Provecho, señores! Oye, gracias por confesarnos que es Rafael Compe. Rafael Compe. Con peache, con peache. Bueno, pero Gerardo Velázquez, te tengo una sorpresa. Porque desde después... Hasta que el pinche se lleva algo, carajo. Ahí me saqué el pinche de señor Alcalá. Dije, no, verdad, señor Alcalá. Oye, mira nomás, Velázquez de León. Ahí está, muchas gracias. ¿Cómo dice? Gerardo, pinche fregón. Pajereas, Velázquez de León. Gracias. Son nuevecitos. Gracias al señor Alcalá. ¿Qué dice ahí? ¿El chef botanero? Sí, pues el chef botanero. Así me pusiste. No, a ti te decían, tú debes ser el chef rorro. No entiendes ese. Te voy a acordar de allá de... Bueno, ¿qué coños vas a hacer de comer el día de hoy? Vamos a hacer unas tortitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el próximo viernes usted estará muy atento, muy pendiente. Las águilas visitan al equipo Morelia, donde hay las mejores carnitas del mundo. ¿Y de ahí las traes? De ahí las trajimos, las mandamos. ¿Te trajiste las carnitas desde allá? Desde la hermana. ¿Te gusta la carnita? Me gusta la carnita. Y las tortas hechas. A mí me gusta la carnita. Y las tortas hechas hoy. ¡Eres un groní! No me hagas la prenda porque yo... ¿Y para qué carajos quieres mayonesa con carnita? Hay gente que le pone Velázquez de León en casa. La gente... ¡Venga, échalas! Saludos a Quiroga, saludos a Ciudad Hidalgo. ¿Quién es Quiroga? ¿Quién es Quiroga? ¿Dónde venden a hacer las carnitas? ¿Las carnitas, Quiroga? ¿Cómo se ve que tú ya... Cuando ya te voy a decir lo mismo... Yo pensé que era uno que estabas ahí chayoteando. ¡No! ¿Qué le quieres hacer? ¿Le ponemos palo? ¿Le ponemos tantito para calentar las carnitas? ¿Usted en casa puede ser realmente... ¿Qué o ser, por cierto? No era el de... Vamos a calentar las carnitas. Vamos a calentar las carnitas. Es right, pero... Estas son menudencias. Estas son menudencias. Esta, mira, que tiene ahí la grasita. Vamos a ponerla. Sí, exacto. Cuerito. Cuerito. Mira nomás qué chulada. ¿Verdad? Es de león. Es muy acomodante, Ayer. Para esta hora, no. Así sí cuero aquí, Ayer. ¿Te gusta el cuerito? Sí. El cuerito y los cueritos. Los disfrutas mucho, ¿no? No seas pelado. Es un peladajo de quinta este, Oye. Disfrutas el cuerito porque es rico. Lo que pasa es que tiene mucho colesterol. Me gustan los cueritos. Son de buena calidad. Son de buena calidad, ¿eh? Así, como cuando ves a gente guapa. Son de buena calidad. Son de las nalgonas. ¿Qué? ¡Ole! Velázquez de león. De cuachíparo. Es el cuerito social. ¿Eh? ¿Qué es malo? Cuando vas al doctor y te dicen, tiene un absceso a la... No, pero no. Es un absceso a la nalga. No, Velázquez de león. Oye, Gil. ¿Cómo ves el cuero? ¿De bueno o de baja calidad? No, todo. De buena calidad. Hijos de su... Hijos de su mal vivir. Van paridos. No, no, no. Escuché. Los van a... Los van a, este... Censurar a ustedes, desgraciados. Así, ¿pa' qué? Móndrigos del malo. Este es un mexicano de quinta. No, es un mexicano con educación. Ok, ahora, ¿para qué tienes esto aquí? Pues para echarle... Para echarle más. Imagínate. Hoy no había camarógrafos. ¿Te gusta el cuero? A ver. No venía... Mi alita no venía. Claro, le gusta lo de baja calidad. A ver. No, ya. ¿Te gusta el cuero caliente? Oye, no vino Chirinos, pero vino este Gustavo Calderón, que es otro peladajo de quinta también. Que si te gusta el cuero caliente, frío... Me gusta el cuero bien calientito, bien sabroso. Muy bien, muy bien. Y si es en Acapulco más. Ah, muy bien. En el jacuzzi. En el jacuzzi. En el jacuzzi. Así como estuvo el sol y Luis Miguel ya lo vio... Sí, sí, sí. Gustavo Calderón, que lo vio todo. Con la Escort. Luis Miguel es un... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le pasó a Luis Miguel? Luis Miguel no lo dice que eso. Es el chisme que cuenta Gilberto. ¿Qué chisme cuentas? ¿Que Luis Miguel qué qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con la Escort, ¿no? En Acapulco. Sí, con la chica esta poloca. ¿Tienes micrófono, Gustavo? No sé si sepas. Sí, que no digas sus... Mira nomás cosas así. En televisión se ve exquisito. No, güey, eso brota. Está calentándose. El cuerito, explotó el cuerito, ¿eh? Sí, pero sí. Se calentó y explotó. El problema de cada vez que se hace la receta de Alcalá... Oye, güey, sí pusimos ahí la receta, así salió. No, repítelo. Ok. Morelia América. Morelia América. Usted si está en casa el viernes. Oye, Quiloga, qué carnitas, ¿eh? Ya, Quiloga, sí. La salsa. Ok, perfecto. Ahí están las salsitas, ahorita las vamos a poner. Ahora vamos a poner, mi queridísimo Luis, espérame tantito. ¿Qué hacemos? Para que hay que seguirse calentando esto. Vamos a ponerle el piquito de gallo. Yo voy a hacer una torta. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Tú no vas a poner mayonesa? Yo sí le voy a poner mayonesa. No, yo le voy a poner mayonesa. Es una torta de carnitas, no seas animal. Claro que sí. Oye, Velázquez, mira, ya empieza a calentarse. Yo voy a poner aguacate. Eso sí, aguacatito, mayonesa. Oye, ¿cada qué? Pues es que es el sabor que usted en casa le pueda poner. ¿Te gusta la cáscara? ¿Qué vas a hacer? Pues no tiene ni cubiertos, maestro. ¿Cómo no? Aquí está el cuchillo. ¿Qué quiere? Embárrale el aguacate en su torta. No sé si sea albur, pero si es albur, chupas. Sí, no. Este pelado de Quinta. Yo no sé de eso. Yo sí fui a la escuela, me educaron mis papás. Eres un acto, Quilbert. No, yo no, ¿qué? Yo no, Quilbert. Oye, yo te he sido quembarme. Quembarme la vacancia. No, no, no. No, no, no. Oye, no están chirinos, pero vino este sinvergüenza de Gustavo. Gracias, ¿eh? Yo voy a empezar a cenar, maestro, porque... Ya, empieza, empieza, Velázquez de León. A ver. Entre tu gusto... ¿Cómo se llama? Entre tu gusto, ¿por qué se llama? Por la... A ver, ¿le puedo poner pico de gallo? Sí, ponle lo que quieras, Velázquez de León. Oye, entre tu gusto, por el cuerito caliente. Claro, los gorrones. Los gorrones, a ver. A ver, pasemos una telera. Pero los gorrones llegan al último, ¿eh? Una telera, por favor. Pásenle, ¿eh? No hay bronca. A ver. Los gorrones llegan al último, ¿eh? Mira, a ver, pásame. Igual. Salsita verde. Con mayonesa. A ver, yo sí le voy a poner mayonesa. ¿Me pasa el limón? Antes de que Gilberto me siga el goleando. Espérame, espérame, espérame. Pues es que este güey... Tenemos que ver cómo... ¿Qué coños vamos a comer? Mira, mira, mira. Mira que había. Qué pelado, Jesús. Mira que había. Gustavo Calderón. ¿Qué decepcionado, Gil? No, güey, este Calderón, yo no sé. Oye, pero yo no dije nada. La bebé que tiene tan hermosa va a crecer con este papá. No, güey, no, qué cosas. Oye, ahora ya no dije nada. Todas las carnitas asesinas. ¿Por qué Gilberto se explotan, güey? Sea lo que sea. Sí, pues ese es el burba. Pero este güey... Sea lo que sea, chupa. Una vez así, alguien me dijo que se tiene que decir. ¿Qué contestar acá? ¿Cómo le haces? Oye, mira, ya hice la magia de la televisión. Mira, Gustavo, aquí está la cocina. Suéchale de cámara. Oye. Qué maravilla. Estamos en un programa decente. Pásame ahí en la gaveta de acá arriba, güey. A ver cuándo vuelves a venir este. Gustavo, ¿eh? No, bueno. Cuando me invites. No, no te voy a invitar ya. Ay, cabrón. No, bueno. Eres un pelarazo de tinta. Oye. Un mexicano con educación. Nos vemos. Nos vemos. Yo solamente te pregunto. Adiós. Vámonos, vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quédense en tres deportes. Sígueme, güey. Sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. 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 Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.